Fácil me gano en su go, estoy arriba por su go, mamita sabe que es lo que yo, soy versátil es eso, rumbo cuando quiero, sigo voy de primero, están llorando los raperos, ganando de goleada, el rey de la jugada, me idolatra su manada, tiene mente de plástico, estado crítico, mi palabra es real, yo no imito, sinceramente esto me sale natural, no juego herméane, me nace el rimar, he puesto crema, escupo frema, nueva ola a la escuela, no miento, esta es la plena, es que dejo secuelas con cada tema que hago, no me halago por vago, si se me ocurre lo hago, ya probaron mi sazón, quiere un fit y yo no, ya sabe quien le mete gol, lo estoy haciendo y tu no, Pantera, lo estoy haciendo a mi manera, trayendo la verdadera, no, no quiera, atreverse a competir, pa hacer el hazme reír, si, oh yeah, ayer, si mentira no lo escucho, no, oh yeah, ayer, tu palabra vale nada, tonto, y en el cuaterno alamerso y reverso, lírica trascendental que te lleva a otro universo, yo no quiero ser real, quiero ser artista, por eso no escuchas rompiendo la pista, es que me ven como lobos, yo los miro como bobos, ellos saltan, yo subo como globo, rapperito me envidia, ni siquiera trabaja, yo preparo mi show, no estoy hablando paja, no hay caña pana, suena patraña, llego la araña, te digo que, oh yeah, ayer, si mentira no lo escucho, no, oh yeah, ayer, tu palabra vale nada, tonto, oh yeah, ayer, si mentira no lo escucho, no, oh yeah, ayer, tu palabra vale nada, tonto, tonto, es un método en sí, 20-20 hermana, ah sí, 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 callándote la boca, tonto.